Hola, ¿cómo están? Son un chingo de gente el día de hoy. ¿Cómo están mis públicos de allá arriba? ¿Están bien los de allá arriba? Y mi público de abajo. El público de abajo siempre, siempre se quedan cortos. Mi público de abajo siempre está corto. Pero bueno, hoy estoy muy contenta de estar aquí en este... en este pinche rancho. Que no sé ni dónde chingadas estoy. ¿Por qué? Porque estoy muy en metal. Que hoy, eh, Botaga, vamos para otra ciudad. Y vamos para otro estado. Y vamos para otro estado. Y ya no sé ni dónde chingadas mandreando. Pero quiero decirles que yo, la Botaga, este 2 de julio, porque quiero que esto quede mucho en la mente de ustedes. Porque mi público de arriba y mi público de abajo, quiero que esté enterado de que este 2 de julio tienen que salir a votar. 2 de julio salir a votar masivamente por mí. O sea, salgan a votar por la calentina. Entonces, este 2 de julio tienen que salir a votar por mí. ¿Por qué? Porque yo soy la que los voy a representar, cabrones. Yo soy la que los voy a representar. ¿En dónde? Pues en las urnas y en la presidencia, cuando sea yo presidenta de la República. Lo primero que voy a hacer es, para que ya no me estén chingando, ya les voy a poner a todas las universidades, universidad, nada más. Porque ayer la cagué, cuando estaba en un evento en la UDM, me dije, en la UDM, es que de por sí estoy toda pendeja. A ver, yo no entiendo. Le dije a mis asesores, a ver, cabrones, si de por sí estoy toda pendeja. Estoy pendeja. Y me mandan a un script donde dice UDM. Y yo, toda pendeja pa' leer. Si de por sí no terminé la carrera. A mi higienería me la chingué. O sea, yo me chingué la tesis. Y me mandan a leer porque estoy pendeja. Yo no sé leer. Le dije a la pinche caballona, estoy caballona, en vez de que estés relinchando y traje, traje alfalfa. Ponte a leer lo que me están poniendo, cabrona. ¿Por qué? Porque me dejan como una pendeja en frente de la gente. Ahí estoy yo. Ahí está tu pendeja con todos los jóvenes y jóvenes ayer. O antier. Aquí en la UDM y todo. Uy, ginga suma. Me inventaban la madre. Muchos me inventaban la madre. Eh, bichas, hija de ginga suma. O sea, ¿por qué? Yo llegué chido con ellos. Yo llegué chido y le dije, ¡eh, chido! ¿Qué onda? ¿Qué pedo, putos? ¿Y aquí pa' dónde, ojetes? ¿Eh? ¿Quién jala? ¿Ondan las putillas de aquí de la universidad? Porque yo cuando estaba, pues yo sí, ya sí le ponía más chinla. Hasta que olía a pelo quemado. Yo era cabrona, cabrona. Soy tan cabrona que mi hija tiene dos, dos CUCs, dos actas de nacimiento. Tiene dos papás diferentes. ¡Soy cabrona! Yo soy cabrona y soy chingona. Por eso les digo, a ver, ¿qué más quieren de presidenta? Una presidenta como yo, que siempre traigo el rosario en mi mano. Siempre. Yo me encomiendo, mira, ¿eh? ¿A quién me encomiendo? A San Villetito, venga pa' acá. O sea, siempre me encomiendo a San Villetito. Siempre. ¿Por qué? Porque yo soy la que trae dinero. Unos dicen, ¡ay, yo me endijaletina si no me hago millonario! Porque eres bien güey. La verdad, esa es la verdad. Estás bien puñetón, estás bien pendejo. Si tú, a los 60, fíjense bien lo que voy a decir, si a los 60 no tienes casa, no tienes nada, pues estás pendejo. O sea, estás bien pendejo, estás bien güey. O sea, ¿por qué? Porque yo a los 20 ya tenía mi casa. A los 20 cuando yo ya empecé a trabajar en el gobierno, yo ya me chingaba a las indígenas con sus apoyos. Yo ya tenía dinero. Y yo no soy pendeja, ¿por qué? Porque ya tengo mi casa roja. Bueno, que no tengo permisos para construir, que me chingue a la que me vendió el terreno, que la estafé, que hicimos fraude, esto ya es otra cosa. Pero yo ya tengo mi casa. Así de fácil. Entonces, yo por eso les digo, a ver, si voy a un lugar, quiero que me digan, ¿qué chingada madre voy a decir? ¿Por qué? Porque mi campaña política después del debate se está yendo a la chingada. Ya nadie cree en mí. Me ven en un evento, me acomodita. Allá hay un chingo de globos y payasos. A ver, ¿por qué hay payasos? Pues yo no soy una payasa. Pero ya, ya quedé como payasa. Lo acepto. La verdad, mira, les voy a decir una cosa. Mi público de arriba y mi público cortito de abajo, mi público corto de abajo, les voy a decir, no me dejes a ser presidenta. Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque me estoy llevando un chingo de dinero. Ya me digan mil millones. Estos pendejos. Estos pendejos me digan, mil millones y me van a aflojar. Otros mil millones me los voy a chingar con otros mil millones. O sea, tan de pendejos estos. Oye, yo por eso les digo, a ver, güey, ¿qué dejes que sea tu candidata? Si me los voy a chingar con dinero. ¿Por qué? Porque eso me dedico. A eso me dedico yo. A chingar. Soy una, vengo de familia delincuente. O sea, mis hermanos delincuentes, mi hermana delincuente también. Bueno, que yo era la que le ponía las víctimas, pero bueno, es otro boleto. Pero somos delincuentes, mi hija delincuente, mi hijo borracho, dogadicto, y tan todo pendejo. O sea, imagínate yo como presidenta. O sea, yo les dije, yo si soy presidenta, me lo voy a chingar con el dinero. Y dicho y hecho, me lo chingó con los mil millones y otros mil millones. Ahí está el pendejo de Alito, o sea, dando mi dinero y ahí, ay, que no, aquí ya le dimos, venga el dinero, cabrón, porque, porque ese dinero, al final de cuentas, me lo voy a chingar yo. ¿Ustedes qué? O sea, a ustedes les damos sus apoyos, los que tienen. Pero, la verdad que, pues yo así, así soy, así soy, es mi naturaleza. Ser una pinche delincuente, una pinche fabulenta, que tiene cartel inmobiliario, dos CUCs, dos actas de nacimiento, dos papás, dos días. O sea, así soy yo, es mi familia. Y no escondo nada. ¿Por qué? Porque yo soy transparente. Yo soy bien transparente con mi público de arriba y soy transparente en el público de abajo. Yo transparento mucho mi público de abajo. Entonces, ¿qué más quieren? Ahora, ayer en un evento me dijo una señora, ¡eh, ocupamos pediatra! Dije, a huevo, pediatras para adultos mayores. Estoy bien pendeja. Si los pediatras no son para los adultos, son para los jóvenes. Porque yo sé de eso. También estudié pediatría. Bueno, antes, cuando estaba chavita, era bien pediatra. Bien pediatra. Es que también soy chistosa. Yo te voy a repartir tarjetas por si alguno me quiere contratar para sus eventos, ya que termine la campaña. Oiga, que tráete a la pinche payasa de la botaga. Contrátame, voy y te directo a tu evento. Llego y llego mamona grabando en Periscope. Aquí estoy grabando en Periscope. Y contrátame. Entonces, a ver, si ya les voy a poner pediatra para los jóvenes, ¿qué más les prometí en el debate? Es que yo digo ahorita una cosa, luego después digo otra y se me va el pinche rollo. ¿Qué les prometí? Ah, Internet paga todo el mundo. Fíjense nada más qué tan chingona es que voy a poner Internet. No paga México. No, paga todo el mundo. De parte de México, Internet paga todo el mundo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner satélites en la órbita y para que no se nos descarguen y no se les acabe la pila, los voy a poner directo al sol con un cable para, voy a poner conexiones en el sol para que cuando se estén descargando manden a un astronauta y conecten al sol y se carguen de inmediato. Esa es una chingonería. Eso es chingona. Pone Internet para todo el mundo. Les voy a dar tablets también a todos los niños, jóvenes y adultos del país. O sea, ¿para qué? Pues para que tengan Internet, para que estén conociéndome acá, porque voy a subir mis pendejadas cada gatito. Voy a subir videos cada gato a mi red social para que digan, ah, mira, la presidenta ya subió otra pendejada. Vamos a que ir, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a subir a mis redes sociales. A mí me preguntaron, a ver, en el debate, ¿cuántos niveles van a subir de nivel educativo? Le dije, no, porque hay gente que en verdad no puede subir niveles de escaleras. Imagínate una gordita como yo, un gordito como yo, que tenga que subir de nivel, se cansa, se cansa. No, si yo grita de estar aquí, mami, mami, ya me cansa. Oye, imagínense un gordito, gordita subiendo de nivel en la escuela, pues se cansa. Por eso les digo, y quiero decirle a mi público de arriba y a mi público de abajo, que somos chingones. Yo soy una mujer chingona, tan chingona soy, y no soy como la dama de Diego, yo no soy como la chemba, yo no soy como la chemba, porque una vez me dijo mamá, cuando yo me voy a estudiar a Francia, le dije, mamá, le hablé en su idioma, le dije, chichiri cuirini mi, chichiri cuirini mi, eso significa, me voy a la chingada, me voy a chingada a mi madre a Francia, y me dijo mamá en su idioma, chichiri cuirini mi, o sea, vete a chingar a tu madre, si te vas me muero, le dije, y chiming, o sea, me vale burger, o sea, así le dije, me vale burger, y me fui a Francia, y ya regresé, y regresé para ser candidata, pues soy una chingonería, así que le digo todo ya para que hablen los otros candidatos también, 2 de julio, a todo mi público de arriba y mi público cocto de abajo les digo, voten 2 de julio, salgan a votar, convencen a todos sus familiares, a todos sus primos, sus primas, a toda la gente, que este 2 de julio salgan a votar masivamente por quién, por la votarga, esa soy yo, votemos, gracias. 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 Gracias.